Por aquí es donde acabo de llegar, y de hecho al fondo logramos ver por aquí una casa. Y además por aquí está el vigilante. ¿Qué va, bole? ¿Seguros que sí quiera de comer? Pues de una vez le estamos dando de comer aquí al guaguau. Y al fondo parece que ahí viene otro corriendo. De veras que cuánta hambre. Ahí viene otro. Se va a integrar también. No. No, sin pelear, porque aquí hay para los dos. Aquí en lugares se le está poniendo encima de la yerbita, está limpio el lugar. Pues ya están comiendo ellos. Ahí los dejamos y yo sigo, yo sigo caminando. Híjole, ese árbol ya se secó completamente. A la vez se ve un poco macabro. Por aquí hay mucho lo que es el lava. Y pues se dan estas bonitas plantas. Además dan una flor muy bonita. Aquí dentro de lo que es la mipa ya hay bastantes. Por aquí hay más. Y además unas hermosas flores. Y por aquí lo que me encontré son las chilacayotas. Ahí está colgando esta. Y por aquí está otra. Y además de estos chiles. Este sí que pica. Este chile es del canario. Ahora ya moviendo la cámara. Allá al fondo vemos a un tío. Órale, cuánta leña. Y esta leña es de árboles caídos. O árboles que ya se secaron. Y ellos de esta forma ocupan lo que es la leña. Ahí el tío está muy apurado. Y lo que está haciendo son unas como escobas. De veras esas bonitas escobas ya casi no se ven. El detalle es que en ocasiones pues no las compramos. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Pásale. Gracias. Pásale, pásale. ¿Qué precio tiene una escobita? Este así suelto. Estoy dando a dos cincuenta. ¿A dos cincuenta? Sí, por docena treinta pesos. Por docena treinta pesos. Estoy checando que le cuesta hablar tío. Sí, estoy enfermo. Ah, estás enfermo. Estoy enfermo. Sí. ¿Ya fue con el doctor? Ya fue y dice que tengo cáncer, dice. Híjole. Cáncer tengo. Acabo de encontrar aquí al tío. Disculpe, ¿su nombre cuál es? José Luterio Morales Pacheco. Ah, tío José. Sí. Y pues sí se ve muy enfermito el tío. Pero aún así él está trabajando. Está haciendo. Yo le llamo como escobeta, tío. ¿Cómo se llama? Escobeta. Escobeta. Escobeta, señor. De verdad es que su artesanía muy económica. Una escobeta a dos cincuenta. O por docena treinta pesos. Y además lo que ellos se llevan para elaborar todo esto. Digo, tío José. ¿Qué? Mire, pues por aquí ya llegué a su casa. Yo traigo una ayuda. Ah, sí. De parte de nuestros paisanos que se encuentran en los Estados Unidos. Ah, sí. Qué bueno, gracias. Sí, tío José. Gracias. Y de más gente que anda a muchos lugares del mundo, tío José. Sí. Y pues por aquí lo voy a estar acompañando. Bueno, gracias. ¿Usted vive solo, tío José? Sí, yo vivo solo con mi esposa. Ah, o sea, vive usted. Bueno, el tío dice que vive solo con su esposa. Sí. Este, ¿de qué material lo hace? El raíz de zacate. Ah, es una raíz. Es el zacatón. Ah, es el zacatón. El raíz de zacatón. De hecho, el zacatón es un pasto alto. Tío José, ¿cuánto sería por todo lo que tiene aquí? Si son los dos cerdas, son sesenta pesos. Son sesenta pesos. Por los dos cerdas. Sesenta pesos por todo esto. Híjole, pero de veras que bien barato. Pues de una vez vamos a dejarle lo que es la ayuda. Mira, tío José, favor de tomar estos mil pesos. Puede tomarlos. Bueno, gracias. Sí, tío José. Gracias a Dios que le va a decir más a usted de gracia. Gracias. Sí, tío José, y aquí los voy a estar acompañando. Bueno, gracias. Y es que tío José, lo repito, él padece de ese cáncer, pero ya le entregamos lo que es una ayuda. Tío José, esto usted lo puede seguir ofreciendo. Yo no me lo voy a llevar. Ah, bueno. Esta ayuda que tiene usted en sus manitas es de parte de nuestros paisanos que andan ahí en los Estados Unidos. Gracias a ellos. Dice tío José que gracias. Gracias a todos los que enviaron esta ayuda. Sí, gracias. Ah, ella es su esposa. Tía, buenos días. Buenos días. Le digo cuál es su nombre. Candelaria. Tía Candelaria. Mire, por aquí los voy a estar acompañando ahorita para entregarles una ayuda. La tía habla poco español, ¿verdad? Sí. Voy a traer lo que es la ayuda. Aquí voy a estar con ustedes. Sí, gracias. Sí, tía Candelaria, a favor de recibir este pan. Gracias. También traje un quesillo. Ah, bueno, gracias. Y un poco de carnita. Gracias. Sí, tío José, sí, tía Candelaria. Gracias. Gracias a Dios. Para que coman un taco. Gracias. Bueno, gracias. Ahorita vamos a comer un taco ahorita. Ahorita vamos a comer un taco. Ah, gracias tío José. Sí. Muchas gracias. Sí. Voy a comenzar a colocar por aquí la otra ayuda. Gracias. Sí, tío, gracias a usted. Gracias a usted también. ¿Está lista la cazuela? Sí. Y después de haber echado lo que es la lumbre, le digo a ti a Candelaria, aquí va a ir lo que es la carnita. Ajá. Ahora, y además veo que ya picó este mucho lo que es la cebolla, ya tiene este aguacate y esos chiles de acá de su región, es el chile canario y además tiene sus frijolitos. Tenemos en lo que es el cilantro del criollito, como se le puede llamar. Órale con tía Candelaria, pues ya soplándole mal porque lo que es la lumbre se le estaba apagando. Ya tía Candelaria, está poniendo lo que es ahí la carnita, pues ya quedó allí en la cazuela. Ahí de una vez lo que es la cebolla. Y ya por aquí anda, bueno a un lado anda tío José, pero tío José sí le hace daño el humo. Ah, para cenar que comida se va a comer todo. Ah, muchas gracias tía Candelaria. Bueno, tía Candelaria acaba de mencionar que esta comida nos la vamos a comer entre todos. Órale. Le digo tía Candelaria, ¿cómo se llama el gato? Michi se llama. Ah, es el Michi. Ah, y por aquí tía Candelaria ya está con su metate. Y ahora sí hacer las calientitas. Ahora sí todo lo que se hace a través de lo que es la leña. Ahora sí se va para el comal. Y de veras cuánta práctica tienen aquí las tías. Y lo que son las tortillas, pues sí las hacen a diario. Y es de su misma cosecha de ellos, del maíz que se da aquí cerquita. ¿Va a hacer una salsa? Ah, basta hacer una salsa tía Candelaria. Órale. Ahí están los mil tomates y lo que es el picante. Este es el chile. Sí. Órale. Ahí está lo que es el chile canario, ¿verdad tía? Sí, sí. Chile canario. Así es. Ajá. Ahí nuevamente entran en acción las manos de piacande. Y ya lo que es ahora los trijoles, pues ya quedaron ahí en la lumbre. Y por aquí quedó la cecina. De hecho ya está bien lista. Y todo a base de pura leña. Así es como cocina tía Candelaria. Pues su salsa ya le puso lo que es ajo, los mil tomates. Lo que es el chile canario. Tía Candelaria dice que está machacando el frijol. Y su comida se ve que está muy, muy sabrosa. ¿Qué tal? Tortilla va a comer. Ah, gracias tía Candelaria. Esta la voy a tomar entonces. Sí, muchas gracias. Y ya por aquí está el plato. De veras que estos frijoles se ven bien, bien sabrosos. Y de esta forma así es como acompañamos a lo que es a los tíos, a las tías. Sí, tío José. Gracias, gracias. Sí, claro. Gracias. Sí, provecho tío José. Provecho tía Candelaria. Gracias. Gracias. Yo también ya pues por aquí está mi plato. Muchas gracias. Sí, sí, tío. Con permiso tío José. Me voy a preparar un taco. Por aquí lo que es el aguacate y así es como ya quedó el taco. Nada le pasa a yo ya. ¿Qué le paso? Ah, ya voy. Yo quiero un taza. Aquí tía Candelaria, tengo entendido que... Ahora le va a hacer un chocolate. Ahora le va a hacer un chocolate. Ahí ya va quedando. Ajá. Órale. Y ahora sí ya llegó el agua. Ya llegó. Ahí está el chocolate. Órale. Bien, bien calientito. Sí, pues un exquisito chocolate preparado aquí por tía Candelaria. Gracias. Sí, tío José. Muchas gracias. Yo también voy a tomar mi chocolate. Por aquí está lo que es el pan. Y por aquí está el chocolate. A disfrutar lo que son los alimentos y bonitas tradiciones gastronómicas y culturales que vamos encontrando en los pueblos que vamos visitando. Y ya de este lado pues ya llegó lo que es la lluvia. Ya está lloviendo ahora sí. Ahorita el regreso va a ser el bueno. Esperemos que el camino nos favorezca ya que luego hay derrumbes. Son fenómenos naturales los cuales no sabemos qué puede suceder en el regreso. Pero sí ya llegó lo que es la lluvia. Aquí en estos bonitos lugares que ando visitando llueve mucho. Aquí sí no hace falta el agua. Gracias, señor. Aprovecho, tío José. Y te lo amó, gracias. Y te lo amó, gracias. Y te lo amó a Dios que Dios que lo da a ganar. Primero Dios, primero Dios, primero Dios, primero Dios, tío José. Sí, gracias. Mira, de una vez le entrego otro dinerito, tío José. Ahí están otros mil pesos. Puede tomarlos. Esto es de parte de suscriptores y seguidores. A través del canal de YouTube y Facebook. Esto es de parte de todos ustedes. Esos mil pesos. Y por aquí a la tía le dejo otros mil pesos. Gracias. Ahí los pueden guardar, tío. Sí, gracias, gracias. Por eso se la voy a doctor. Ah, ese dinero es para el doctor. Para el muerto. Porque es mi pasaje, gasta pasaje, gasta todo. Gasta usted pasaje. Sí, tío José. De hecho, usted está muy retirado de la ciudad. Sí. Y va a tener muchos gastos también para la esquimio que le están haciendo. Para todo eso. Sí, pero a ver cómo sigo y sigo adelante. Primero Dios. Bueno, gracias. Esta otra parte. Coloqué su demás ayuda. Aquí se las dejo. Bueno, gracias. Ahí ya se quedó toda la demás ayuda. Ya por aquí ocupamos su banca. Ahí se queda todo, todo. Bueno. Gracias. Le digo, tía Cández, tío José. Ya rezo. Me voy a despedir de los que ahorita están viendo este video. Ya vengo. No, gracias. Le voy a seguir visitando. Le voy a pedir, pero ahora me apoyé. Me están cobrando 50 mil pesos. Son para los demás estudios, 50 mil pesos. 50 mil pesos. A ver, cómo me voy a seguir. Y gracias a usted. Sí, tío José. Visitarme. Gracias. Con permiso, tío José. Ya vengo. Ya vengo. Sí, bueno. Gracias. Sí. Sí, tía Cández. Gracias a usted por recibirme aquí en su casa. Sí, gracias. Sí, con permiso. Ya vengo. Sí. De este lado yo ya me estoy despidiendo. Gracias. Hoy dejamos ayudas aquí a tío José. Ahí a tía Cández. Pues tío José sí está muy enfermito. Y si necesita, tiene gastos de más de 50 mil pesos. Es lo que le va a cobrar el doctor para más estudios que le van a hacer. Bueno, pues yo por aquí me estoy despidiendo. Gracias. Saludos. Cuídense. Y ahí vamos llegando donde las nubes acarician la montaña. Bien.